Un 8 de marzo de 1908 murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron. 146 mujeres que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. El 8 de marzo de 1908 nacía el primer Día Internacional de la Mujer, porque la igualdad es la razón que les movía y lo sigue haciendo 12 años después. Por eso este es el lema elegido en 2010, un año en el que por primera vez una mujer, Catherine Bigelow, se hacía este domingo con el Oscar a la mejor dirección. Un año en el que el paro masculino es mayor que el femenino. A pesar de ello aún quedan muchas cosas por hacer. Hasta 8 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año, mientras las denuncias por malos tratos han aumentado un 25% en 2009. Por lo conseguido y por lo que aún se lucha, este lunes 8 de marzo se llevarán a cabo más de 400 actos en nuestra región, porque nada se celebra más en Castilla-La Mancha que el Día Internacional de la Mujer.